No le doy mi vida Más que él No le doy mi vida a nadie Más que él No le doy mi vida a nadie No le doy mi vida a nadie, no le doy mi vida a nadie Más que a él, no le doy mi vida a nadie Más que él, no le doy mi vida a nadie Más que él, no le doy mi vida a nadie No le doy mi vida a nadie, no le doy mi vida a nadie Aunque a él No le doy mi vida a nadie No le doy mi vida a nadie, no le doy mi vida a nadie Aunque a él Que gozos incomparables Yo siento en mi corazón En el mundo de mi alma Yo siento la bendición Encuentro en la Biblia Palabras del Señor Prometo yo servirte Por todo mi corazón Encuentro en la Biblia Encuentro en la Biblia Encuentro en la Biblia